de Veracruz, México el ex campeón mundial super mosca del consejo Tomás el Gusano Rojas llegaba a Sendai Japón para retar al ídolo local el invicto campeón gallo del consejo Jinsuke Yamanaka 16-0-2 con 11 knockouts para el zurdo monarca del asiento 18 libras que estaba siendo la segunda defensa del campeonato que ganara ante otro mexicano Christian Esquivel el año anterior llenando la vacante dejada por el filipino Nonito Donaire favorito Yamanaka que venía de derrotar al armenio Big Darkinian en una apretada decisión también en Japón séptimo round la pelea estaba en favor del oriental Rojas fue un hueso duro de Roer ya que ha sido un buen campeón super mosca que había perdido la corona en Tailandia ante Suriyai Zorumbisai al ataque Yamanaka conecta bien esa combinación y esa surda tremenda infierno de knockout de trompa a la lona cayó el gusano rojas y ahí quedó se terminó impactante definición de Shinsuke Yamanaka aquí en reiteración tremenda la izquierda en este super slow se verá mucho mejor y se dimensionará la calidad de knockout que le metió Yamanaka al gusano rojas realmente soberbia la definición del peleador japonés allí proclamado hasta el próximo knockout hasta el próximo recuerdo ¡Gracias! ¡Gracias!